En esta oportunidad vamos a ver cómo se administra eficazmente el gobierno dentro de su estructura de poder. Ya habíamos visto qué es gobierno, cuáles son sus características y además vimos que él tenía que ver con la legitimidad y los tipos de legitimidad. Ahora vamos a ver un gobierno cómo se compone estructuralmente hablando y cómo delimita sus jerarquías de poder. Tenemos que dentro de un gobierno lo más importante en cuestiones de burocracia son sus leyes y dentro de sus leyes lo más importante son las constituciones que haya en el país. Constituciones hablo en plural porque puede haber una nacional y puede haber provinciales como es en nuestro caso que tenemos un sistema federal que le da autonomía a las provincias y que les brinda la posibilidad de tener constituciones provinciales que delimiten cada una de las provincias y que finalmente se pueda crear como una ley dentro de cada provincia distinta de una a la otra. Entonces, estas constituciones realizan un poder horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en donde esos tres poderes también tienen jerarquías propias dentro de sus poderes. Entonces, se realiza una forma de poder horizontal que lo produce además la constitución. Y tenemos la forma de poder vertical que tiene que ver con el poder de nuestro territorio. Es decir, cómo está dividido nuestro territorio y cada parte de nuestro territorio qué tipo de poder tiene. En nuestro caso federal, ya lo habíamos dicho, se divide en provincias. Cada provincia tiene la posibilidad de sancionar sus propias leyes y tener su propia constitución y tener autonomía y reglamentaciones comerciales propias. Eso es dentro de la característica federal. Pero dentro del poder vertical también puede haber un poder unitario. Hay dos tipos de poderes, federal y unitario. Y el unitario tiene características particulares. Y esto lo hará retrotraer a cuando el Cianú vivimos unitarios y federales en historia. Tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Entonces, el poder unitario se concentra en las decisiones en una sola parte. Generalmente la más jerárquica, la más de arriba. Concentración de decisiones. Se toman decisiones unilaterales, ¿sí? Los delegados locales. Hay una función para las localidades y para las decisiones locales que son los delegados. Estos delegados son, de alguna manera, dirigidos por el gobierno más central, más de arriba, más jerárquico. Entonces, de alguna manera, no tiene impacto la ciudadanía local para elegir a ese delegado. Ese delegado es asignado por el poder central. Es el que toma las decisiones a nivel local. Las divisiones que tenga el territorio no van a tener autonomía. Es decir, todo pasa por la parte más jerárquica, el gobierno central. Y las elecciones van a ser siempre nacionales. O sea, cuando nosotros vamos a votar, elegiríamos a los candidatos nacionales. Nunca a nuestros candidatos locales. Porque, como bien dijimos anteriormente, eso se designa a través del poder central. Entonces, no es como nuestro sistema federal, que cuando nosotros vamos a votar también a nuestro presidente, vamos a votar quién queremos que sea intendente. ¿Sí? O quién queremos que forme parte de la Honorable Cámara dentro de nuestro servicio local. ¿Sí? Bien. Entonces, eso no se vota. Los gobiernos unitarios, o centrales, también se les puede llamar, tienen este aspecto de pirámide. El gobierno central, el del más alto jerárquicamente dentro de la pirámide, vendría a ser el presidente y dentro de su jerarquía el gobierno central. Es el que manda al ámbito local. Sea las divisiones de provincia, estados, lo que sea, siempre es la relación pirámide, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Arriba el poder, abajo acá está en el poder. Algo así como la relación entre gobernantes y gobernados, pero sin un gobernante local en el medio. Estos tipos de gobiernos más unitarios son muy usuales en lo que es Europa Occidental. ¿Sí? Sobre todo en países con reducida cantidad de territorio porque funciona más eficazmente. ¿Sí? Tiene que ver también con que la cantidad de territorio aumenta el nivel de dificultad de la administración pública. Entonces, cuando tenemos menor cantidad de territorio, como por ejemplo Reino Unido, Chile o Italia, se hace muchísimo más fácil poder administrar un país de una forma unitaria. Ahora, cuando tenemos gobiernos un poquito más complejos en cuestiones a extensiones territoriales, como podría ser Argentina, Canadá, Brasil, otros, sí se complejiza mucho tener un gobierno central. ¿Sí? Por eso, nuestra constitución es una tensión entre unitarios y federales. No más allá de la lucha histórica que hayamos tenido con respecto a esto, siempre se pensó el país para hacerlo de una forma unitaria. De hecho, en principio iba a ser así. Iba a ser un país con una administración unitaria. Pero finalmente, la gran extensión de nuestras provincias, ¿no? Y la delimitación de nuestras propias fronteras centrales entre provincias y la puja, de, obviamente, los grupos de poder en esas provincias, terminaron cediendo, perdón, cediendo no, delimitando a una constitución federal. ¿Sí? Eso es parte de nuestra historia. Pero cuando no hay tantas divisiones ni tanta extensión territorial, se hace más fácil gobernarlo de una manera central. Bueno, espero que se haya entendido. Una vez que ya establecimos tipos de administración de gobierno federal unitario, vamos a pasar a tipos de gobierno, ya lo que es presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo y otros. Espero que se haya entendido y nos volvemos a ver en el próximo video.